Quierete como el Temach y ama como Farid. Una frase que no entendí hasta hoy. Las palabras de Farid son para personas con una mente capaz de aceptar las cosas. No creo que haya intensidad de amor que no involucre el riesgo de salir lastimado. Si amas pero no te entregas y no funciona, duele el hubiera. Por eso yo creo que conviene amar con todo el corazón. Porque si te retienes quizás y eso que reservaste fue lo que faltó. Y no creo que importe haber dado el 10, 50 o el 100. Si verdaderamente amaste va a doler. Y el Temach son para personas que saben lo cruel y crudo que puede ser la realidad. Hay muchas morras que disfrutan ver que el vato se hace mierda por ellas. Eso las hace sentir valiosas. Sobre todo las mujeres que no han trabajado su valor. Sobre todo las mujeres que se sienten inseguras, que se sienten poco valiosas. Ninguna filosofía es errónea y tampoco negativa. No obstante, cada uno comparte un punto de vista completamente diferente. Y comparar está de más.